Este estante estaba repleto de azúcar y ya no lo hay, solo hay 3 latas de atún Creo que las cosas están saliendo de control, chequen, no hay nada Lo que el mundo se alarmó, se llama coronavirus, tened cuidado que está por todos lados Amigos, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va en su encerrón? ¿Cómo les va en su cuarentena? Ya llevamos 7 días encerrados en nuestra casa Yo creo que ya sabemos todos cuál es el motivo de nuestro encerrón, de estar aprisionados en nuestro hogar Pues verán, el país, el mundo, todos hemos estado en crisis Ahorita son unos tiempos difíciles Y en diversos medios de comunicación nos hemos dado cuenta que ha habido compras de pánico La gente ha ido al supermercado a comprar cosas, algunas cosas que son innecesarias Algunas cosas que realmente no utiliza Hasta de cierto modo son egoístas, que tampoco es malo, ¿eh? Uno siempre debe de pensar en sí mismo y en su familia Pero en fin, nos hemos dado cuenta que también es muy riesgoso salir a las calles Debemos de permanecer en nuestros hogares Pero hay algo que nos está pasando Y es que ya nos hemos desabastecido Ya no tenemos nada de comida en el refri Miren, en el refri ya está vacío Ya nada más hay una mayonesa Poquita carne Y una botella de leche Y de este lado, pues, ya hay hielos Y de despensa hay unas galletitas Lentejas Azúcar Y ya Entonces, es por eso que el día de hoy vamos a matar dos pájaros de un solo tiro Vamos a averiguar si es cierto que hay compras de pánico Si en los supermercados están vacíos Y también vamos a comprar algo de alimentos Ciertamente ya no tenemos nada de qué comer Tengo miedo de que haya una gran fila Tengo miedo de que no haya nada de productos Hace unos 10 días que fuimos Entonces ya toca, amigos Y bien, ahora sí hemos llegado al supermercado Vamos a hacer las compras Vamos a comprar artículos que realmente necesitamos No vamos a hacer compras de pánico Así que acompáñenme Tú nunca llegaste a pensar que las cosas se van a acabar Llegamos a la zona de legumbres No hay absolutamente nada Aquí es lo del área de legumbres, jefe Ajá No hay absolutamente nada Nunca me llegué a imaginar que estuviera así de vacío De ese lado están las odas Este mensaje también es para que ustedes No sean tan egoístas y hagan compras de pánico Se lleven todo Porque hay personas que se le acaban los suministros Y vienen y ya no hay nada Por ejemplo, las latas Casi ya no hay nada De hecho, lo único que sobra es duraznos en almíbar Y más duraznos Creo que a la gente no les gusta los duraznos Pero es lo único que hay Aceite de cocina sí lo hay Este que es muy común Del 1, 2, 3 Sí lo hay Hay demasiado Creo que es lo que más hay Vamos a llevarnos uno Y es que creo que sí Ya se están acabando Fíjense Hay una sola bolsa de sopa de codito La que es más común Pues es muy pero muy poca Vamos a llevarnos dos Tampoco hay que ser tan egoístas Hay unas 20 cajas De la sopa más común que hay Que es la sopa maruchan Pues de la otra no la toman en cuenta De la otra de la Nissan Cup Por si ya las cosas se ponen muy malas Aquí vamos Pero de diferentes, ¿no? Una de pollo Una de camarón O de ceviche Al parecer en el área de refrescos En el área de sodas Sí lo hay Creo que la gente Sí está actuando de manera inteligente Y no está haciendo compras A lo menso Nada más por comprar Casi no es necesario Comprar bebidas azucaradas Eso está muy bien Solo hay 3 latas de atún Condimentos Sí lo hay La mayonesa La capsule Ese sí hay Eso sí hay demasiadas Si tú eres amante de la capsule Aquí está para hacerte transfusiones de capsule Ay, atento que sigo A los amantes del alcohol A los amantes del vino También lo hay Chequen Esta área está vacía Yo recuerdo que esta área estaba muy pero muy llena Ya empiezan a ver los lugares pues medios vacíos Medios incompletos Miren, los refrigeradores ya empiezan a verse vacíos Ya empiezan a verse solitos Por los que nos siguen en Instagram Hace como 10 días Subí unas historias donde había demasiado papel Vine a ver si era cierto Que el papel se había acabado por las compras de pánico Pero no Aún no hay papel Para toda la vida Las cosas han cambiado completamente Ahorita ya no hay Casi papel Y es que es muy impresionante ver Que las cosas Bueno, el papel de baño Se lo están llevando con demasía Nosotros también vamos a llevarnos unos rollos de papel Pero no tanto Tampoco nos vamos a llevar Que esta bolsota de papel O que unos 8 o 10 paquetes De paquetes Entonces vamos a llevarnos un paquete mediado Como les dije al principio No hay que ser egoístas Ahora pasemos al área de limpieza Al área de detergente Como ven Si está medianamente vacía Pero si lo hay Si hay más productos Como los antes anteriores Los productos de primera mano Si hay el cloro El aromantizante para la ropa Algo muy interesante Y es que los productos grandes Por ejemplo Este detergente De 4 litros Si lo hay Pero las cosas más pequeñas Como de 600 mililitros Casi no lo hay Vamos a llevarnos este detergente Por si las flan Por si las moscas Y es que no estoy exagerando Yo hace unos días Esta área Yo la veía completamente llena Rellena de pinón Rellena de fabuloso Que hace feliz a tu nariz Todo estaba lleno Y miren ahorita Está vacío Ok lo que nos hace falta También es jabón en polvo Para los trastes Para lavar los vasos Y las cucharas Aquí lo vamos a echar Y vamos de en si Muy poquito Chequen Papel de baño Detergente Jabón en polvo Aceite Y sopa En el área de aseo personal Sigue normal Las cosas no han cambiado En champús En artículos para el cabello Sigue normal Creo que no le toman Mucha importancia Pero en fin Hay que llevarnos uno Porque ya no tenemos Pues mira como te hago mención La gente ha estado Entrando en pánico Constantemente Vienen diario Se llevan artículos De primera necesidad Ya sea Tanto comida Gel antibacterial Papel higiénico Pasta Galletas De todo Como haces mención tú Que aquí el shampoo Casi no se lo llevan Por lo mismo De que no es algo Que sea consumible Han estado llegando Mercancía Día tras día Se ha contratado A gente extra Para que nos apoye En el ámbito De llenar los estantes Ya que la gente llega Y se lleva todo En cuestión de horas Entonces diario Estamos llenando A ver entonces bro ¿Cómo es el saludo ya? El de acá A ver Codito Epa Salvelo cuídate Como el gel antibacterial Se ha acabado Por completo La gente ha optado Por cambiarlo Por jabón de líquido Jabón para Lavarse las manos Este jabón No es antibacterial Pero sirve como repelante Para las bacterias Y para el virus El higiene bucal Está evidentemente vacío Si lo hay Pero muy poco Estaba comentando La persona que trabaja aquí Que este lugar Está completamente lleno Entonces pues si Si está medio vacío De todas formas Vamos a llevarnos Unas pasas de dientes Los chocoroles Que los pingüinitos Se están terminando El estante Está muy vacío Ya casi no hay nada Bien Pero en fin Las personas Están llevando Todo lo que ven Todo lo que sea comida Se lo están llevando Chequen aquí arribita Es el área de bodega Y ya no lo hay A mí me gustan mucho Las quesadillas Y vamos a llevarnos Unas tortillas De harina Creo que en un tiempo Ya no vamos a tener Galletitas para el té O para el cafecito Ya se está terminando Quiero darles un mensaje Que debemos de quedarnos En nuestras casas No debemos de salir Y díganme aquí en los comentarios Si aún verían los videos Aquí en la casa Si ustedes les gustaría Que hicieran los videos aquí Dándoles tips de algunas cosas Háganmelo aquí saber Aquí en los comentarios O si quieren Que salgamos a las calles Obviamente con todas Las precauciones necesarias Algo muy esencial Para hacerte tus chococrispies O hacerte tus sucaritas Es la leche Y al parecer Aquí en bodega Pues ya casi no hay Si es algo preocupante Entonces vamos a llevarnos Una cajita de leche En tiempos de crisis Unas buenas azucaritas O unos buenos chococrispies Nos pueden quitar el hambre Algo que me está preocupando Y es que a mí Se me gusta un poco el azúcar Ya casi hay muy poquitas Bolsitas de azúcar Casi ya no lo hay Este estante estaba Repleto de azúcar Y ya no lo hay No, no, no Esto no puede estar pasando Amigos Nuestras azucaritas Se están terminando Está la mitad Del estante vacío Y la otra mitad Está lleno Ahora debemos de cambiar Por las azucaradas Ya que azucaritas No nos está patrocinando Vamos a cambiarnos Azucaradas Los Minions Que ricas son Ya saben que es nuestra Fuente de energía Las azucaritas Ganar con la garra Otro artículo De primera mano Es el huevo Si hay Si hay Pero no hay mucho Y solamente hay De la marca De la tienda Vamos a llevarnos Una cajita de huevo También no hay que dejar A las personas Sin los huevitos Vamos a ponerla acá Para que no se nos vaya a estrellar En el área de frutas y verduras Si lo hay Si bien es cierto Los puños de papa O de jitomate Pues estaban llenos Pero yo lo que recomiendo Es comprarlo En un mercado Para consumir En lo nacional Yo sé que algunas cosas De aquí Son nacionales Pero para ayudarnos más Entre nosotros Hay que consumir En los mercaditos En las plazas En fin Yo recomiendo Comprar la verdura Y la fruta En el mercado Y aquí En el área de lácteos Si, si lo hay Igual como en todos los lugares Hay muy pocos Todo esto es lo que nos vamos a llevar No es mucho Es muy poquito Yo siento que nos vamos a llevar Como unos 1500 de puro producto Solamente nos vamos a llevar Lo esencial Lo que necesitábamos Es momento de pagarlo Después de ir al super Nos dimos cuenta Que si Si hay desabasto En el momento que estamos viviendo Ahorita Es muy normal que haya Es que haya compras de pánico Que la gente compre de más Es normal En fin Quiero dejarles un mensaje De todo esto que estamos viviendo Y es que No hay que ser tan egoístas Si, hay que comprar los artículos De primera mano Pero si tú vives solo O vives con otra persona Y son poquitas personas Pues no compren en exceso Tuvimos la oportunidad De platicar con una persona Que estaba trabajando aquí En el supermercado Y nos dijo que no Que las cosas no se iban a terminar De hecho Diario les llega un camión Y los empieza a surtir Los empieza a rellenar Se van a comprar Que sean cosas de necesidad Piensen en las demás personas Que tienen hijos Consuman lo nacional En cada artículo Hay una señal Que dice 750 ¿Qué onda bro? Dice 750 Entonces 750 Significa producto nacional Si tú te quieres Abastecer de frutas O verduras Ve a los mercados No compres en los supermercados Y de preferencia Que nada más Una persona Haga el super Para evitar el contagio Y muchísimas gracias Por quedarte hasta el final De este video Ya sabes que yo soy Ulay Y lávate las manos Con agua y con jabón Y con antibacterial Y esto fueron los niños héroes i i